Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel, soy monitora de Centro Juveniles de Madrid. Esta tarde os presento la mesa-encuentro del colectivo asexual. Este tipo de mesas se vienen desarrollando durante toda la semana con el fin de visibilizar la realidad del colectivo LGTBIQA+. Ahora vamos a ver en un principio unas definiciones desarrolladas por las mismas participantes de la mesa y a posteriori la mesa-encuentro y que será dinamizada por María. Sin mucho más que decir, muchas gracias y buena tarde. La A del colectivo LGTBIQA+, hace referencia tanto a la sexualidad como al arromanticismo como a todo su espectro. Reivindicamos que la A se encuentre entre las siglas porque de esta manera tenemos presencia, somos más visibles y se nos tiene en cuenta. Y además nos están dando el mensaje de que realmente tenemos cabida dentro del colectivo LGTBIQA+. Nos han enseñado que solamente hay una forma de sentirnos atraídos por otras personas, pero realmente existen distintos tipos de atracción. Dentro de estos tipos podríamos encontrar ejemplos como la atracción sensual, la atracción estética, la atracción sexual o la atracción afectiva, que a su vez se puede subdividir en atracción romántica o atracción afectiva fuera de lo que podríamos considerar romántico. Las personas del colectivo asexual representamos nuestra orientación en un triángulo invertido, porque la entendemos como un espectro. Abajo en el vértice, en color negro, estarían las personas que nunca sienten atracción sexual. Según vamos subiendo y en color gris nos encontramos con la bisexualidad, que son personas que pueden sentir atracción sexual de manera poco intensa, poco frecuente o bajo circunstancias determinadas, como es el caso de las personas demisexuales, que pueden sentirlas si tienen un vínculo emocional con la otra persona. Y ya por fin arriba está la alosexualidad en color blanco, que son personas que pueden sentir atracción sexual de manera normativa. Vamos, toda la gente que no estáis en el propio espectro asexual. Son alosexuales todas las personas que sienten atracción sexual de forma típica o en un nivel que la sociedad considere normativo y entonces alosexual sería un término paraguas para todas las personas bisexuales, pansexuales, homosexuales, heterosexuales o en definitiva todo aquel que no se identifique dentro del espectro asexual. El espectro aromántico incluye a todas aquellas personas que no son alorománticas, es decir, incluye a aquellas personas que no experimentan atracción romántica nunca o que si la experimentan lo hacen de forma poco frecuente o solo bajo determinadas circunstancias. La sexualidad no es lo mismo que el celibato, ni tampoco es una enfermedad, tiene que ver con un problema de hormonas, no significa necesariamente que odies el sexo o que no tengas relaciones sexuales, simplemente es que la gente no te atrae sexualmente. Y tampoco tiene que ver la atracción sexual con el deseo sexual o con la atracción romántica o con cualquier otro tipo de atracción. Buenas tardes chiques, ¿qué tal estáis? Hola. Hola. Buenas tardes. Primero de todo, mil gracias por participar en la mesa redonda sobre asexualidad, la verdad, porque creo que hace mucha falta también que se nos vea y da visibilidad también a la diversidad que hay como dentro del colectivo, ¿no? Así que sé que es difícil y os agradezco un montonazo que estáis aquí. Así que nada, bueno, yo soy María, primero de todo, y bueno, soy una persona asexual. Yo soy loga, tengo ya muchos años, 27, aunque por lo general se me olvida, yo me quedo a los 24 mentalmente. Y nada, yo técnicamente soy demisexual, pero solamente siento atracción sexual por dos personas en 27 años, así que por lo general suelo utilizar la etiqueta asexual sin más, me complico menos. Perfecto, muchas gracias. Siguiente. ¿Roberto? Yo mismo, vale, yo soy Roberto, yo tengo 20 años, este año haré ya los 21, soy ahí un crío, pero aún así me lo acabo de encontrar con mi orientación como muchísima gente que yo parece ser que sea de los jóvenes que se lo han encontrado, porque lo encontramos todos muy tarde y bueno, soy asexual por lo que sé y cuestionando mi orientación romántica. Perfecto, muchas gracias. ¿Lucía? Bueno, pues yo soy Lucía y tengo 23 años y soy asexual. Y ya está. Perfecto, está perfecto. ¿Adela? Pues yo soy Adela, tengo 32 años. Y bueno, estoy en el espectro asexual y en el espectro aromántico también. Y ojalá, bueno, yo me encontré con la sexualidad. Ahora unos, bueno, tenía yo como 26 o 27 años, así que bueno, un poco tarde. Claro, que también pues cuando he podido acceder a la información, ojalá haberme la encontrado antes, ¿no? O haber tenido acceso antes, pero bueno, pues es parte de lo que vamos a hablar, ¿no? También con la información. Bueno, yo soy Heidi, tengo 23 para 24 años y soy asexual y aromántique. También lo descubrí hace muy poco, unos añitos sobre la sexualidad y este año pasado sobre el aromanticismo. Así que bueno, también de hace poco estoy en el colectivo. Genial, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, lo primero. Y creo que, bueno, yo os voy a hacer un poquito preguntas también, por guiar un poco la conversación, ¿vale? Sobre principalmente dudas que pueda tener la gente que no pertenece al colectivo o incluso la gente del mismo colectivo, ¿vale? Entonces, quizá a lo mejor empezar un poquito definiendo el concepto de asexualidad así y de su espectro. ¿Qué os parece? Bueno, pues la asexualidad se podría definir como la falta de atracción sexual, tanto de manera permanente como en ciertos momentos o bajo ciertas circunstancias. ¿Qué falsos mitos pensáis que hay en torno a nuestra identidad, ¿vale? ¿Y cuáles habéis sufrido? O sea, ¿qué cosas cuando habéis salido del armario os habéis contado a alguien o tenéis miedo también de que os digan porque penséis que es un prejuicio de nuestra orientación? Que somos vírgenes, que somos personas muy feas, o sea, que no es que seamos asexuales sino que no conseguimos follar y entonces en lugar de ir, no sé, de pringades por la vida, pues montamos una secta de gente que no consigue follar o algo. No sé. ¿Alguno más? Sí. Claro, eso, bueno, ¿hablas tú o hablo yo? Habla tú. Sí, bueno, Roberto. Es súper típica esa misma de que se entienda inmediatamente que porque no sientas atracción sexual hacia nadie, tampoco tienes ningún deseo sexual, no hay como esta diferencia. Y da igual los géneros que me atraigan sexualmente o me dejen de atraer, que esto no tiene que ver con mi deseo, la libido, las hormonas, etc. Y es el mismo tipo de malentendido un poco que le pasa a la gente, que enseguida dicen, tú seguro que eres una persona muy salida y te has inventado la orientación un poco para excusarte. Pues aquí un poco lo mismo, pero al contrario. Es que muchas veces también se consideran las orientaciones como la parte que se ve, ¿no? Si tú estás con alguien, eres, o sea, eres de la orientación en función de eso, de con la pareja en la que estás. Pero claro, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, a primeras no se puede ver, entonces aún más invisibilización. Bueno, y así más prejuicios, Heidi, ¿tú tenías alguno...? Iba a decir más o menos lo mismo que Roberto, pero también si sales del armario, por así decirlo, cuando estás ya saliendo con alguien, muchas veces te dicen, pero eso significa que me quieres dejar, que ya no quieres ser mi pareja y nada que ver. No. Porque te digan... Sí. Habla, habla. No, que también un prejuicio muy común es que no podemos tener como relaciones estables o relaciones sanas. Sí, no sabes querer, ¿no? O sinceras, que... Sí. Es como no sabes querer o también no ha aparecido la persona adecuada, que también es como un estigma... Sí. No, en plan, estás hablando de sin conocer o así. Sí, es cierto. Esto a vosotros en vuestra vida, ¿has echado un poquito para atrás? ¿Has a la hora de, no sé, alguien con el que os apetecía estar o lo que sea, de no decirle nada o no por miedo a que hubiera un rechazo o a tener que explicar todo esto? Yo sí, sobre todo cuando son personas con las que no me planteo una relación a largo plazo. Por ejemplo, lo que se suelen denominar rollos de una noche, pues ni me planteo decírselo, porque sé que muchos casos me van a rechazar directamente. Y luego también, o sea, más allá, aparte también de la gente con la que nos relacionamos un poco más o así, gente que a lo mejor familiares o gente a lo mejor de... Pero creo que también supongo que es distinto, ¿no? Con alternaciones entre amigues, que al final tener que salir del armario un poco con gente que no está en esos círculos y con alternaciones de otra manera. Y también como el estigma da un poco un salto y a lo mejor ya no va tanto por ahí como si hubiera un problema más allá, ¿no? En plan, si fuera también tema de complejos o de inseguridades tuyas o cosas así que creo que también a veces es como, joder, o sea, no opinéis sin conocerme o así, ¿no? O sea, yo creo que como que también hay como mucha licencia de la gente a opinar cuando no nos conoce de nada. Y eso también es como, hostia, también te echa un poquito para atrás a la hora de visibilizar un poco la orientación y lo que hablamos, ¿no? De la visibilidad que al final también cuesta un poco. Bueno, vale, y ahora por un poco también el otro contraste, momentos en los que hayáis comentado esto o yo que sé, que haya sido bien recibido o que hayáis sentido como una conquista o un avance o que lo hayáis explicado y lo hayan entendido. ¿Y sintáis como que la cosa en cierto modo avanza? O sea, ¿eso también se ha dado en algún momento? ¿O os sentís que la orientación todavía está tan mal y tan invisible y tan estigmatizada? Como que en ningún momento se ha dado todavía ese tipo de cosas. No sé si os he inspirado de la pregunta. Muchísima gente que tiene sus prejuicios muy metidos, pero al final es por la desinformación, no tiene ninguna maldad y hay gente que no, que es súper desagradable y que no hay manera, pero hay gente que sí, se lo explicas un poco. Y la gente, ay, perdón, perdón, no lo sabía tal. Claro, pues lo ideal sería ir con cuidado de estas cosas, pero sí que hay veces que lo explicas, lo entienden y es una maravilla. Y también es el problema de salir de la maravilla como persona sexual, porque si una persona gay lo dice, dice, soy gay, ya está. Pero la persona sexual tiene que dar toda clase de explicaciones que muchas veces son incómodas, según con qué círculos, solo para que te entiendan un poquito y luego ya sí quieren entenderte. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ya es una barrera, ¿no? Pues para salir de armario, porque tienes que dar muchas explicaciones sobre ti y te ves cuestionada no solamente en tu identidad, sino también en tu intimidad, ¿no? Que la gente se permite con las personas bisexuales muchas licencias, por lo que decíamos, ¿no? Pues preguntarte, asociarlo al deseo y preguntarte alegremente sin conocerte casi si te masturbas, por ejemplo. Cosa que otras personas no se tienen igual que enfrentar a tantísimos prejuicios, dependiendo un poco de la información y de la cabida que tengan en la sociedad. Creo que también coincide con las personas bisexuales, el que nos digan que es una fase, por ejemplo. Entonces, es complejo salir del armario, ¿no? Ante tanta invisibilidad y desinformación. Lo bueno es que es verdad, es que cuando sales del armario pues lo cuentas y cuando das la información mucha gente puede acceder a ella e informarse e incluir a otras personas, ¿no? La reciben de manera positiva y yo creo que también fortalece tus relaciones, ¿no? Con las personas a las que se lo cuentas. Por lo menos para mí ha sido muy importante, ¿no? O sea, salir del armario cuando, por ejemplo, mis amigas me han apoyado, ¿no? Es como, jolín, qué suerte, ¿no? O sea, no tendría a lo mejor que valorarse así, pero yo aprecio por lo menos la aceptación y el apoyo y el orgullo, que es súper importante esto, que mis amigas sienten hacia mí. ¿Alguien más? O sea, también nos quería preguntar también un poco, saber cómo valoráis las veces que lo habéis contado, si más positivamente o más negativamente. Teniendo en cuenta también que influye al fin y al cabo de, o sea, los círculos por los que nos juntemos y la suerte que hayamos tenido cada unero en nuestros círculos. Pero las veces que ha pasado, no sé, ¿cómo ha sido? Y si queréis que realmente va la cosa mejor, o sea, si queréis que estamos en un buen camino o sentís que al final el dedo que nos señala va a crecer un poco con nuestra visibilidad. O sea, no sé si me explico también un poco, si ahora somos invisibles, pero también eso nos da como en cierto modo, como que hay mucha crítica que no estamos recibiendo porque no saben que existimos. También es verdad que hay mucho reconocimiento que no estamos recibiendo porque no saben que existimos. Pero la cosa es, creemos que esa visibilidad por la que estamos luchando nos hace sentir más cómodos, nos hace sentir un poquito más inquietos. Yo, mi valoración general ha sido positiva. La verdad es que creo que me rodeo de un entorno bastante guay del colectivo LGTBIQA. En general, todas mis amigas son súper abiertas y me han recibido súper bien y conociendo muchísima información. O sea, que en general muy bien. Siempre hay alguna persona que, bueno, pues algún punto negativo. Pero bueno, en general me siento mucho mejor después de haber salido y de conocer más mi orientación. Entonces, yo creo que vamos a mejor. Sí, la verdad es que, por ejemplo, mi experiencia también ha sido positiva. También tampoco he recibido ningún rechazo de mi entorno más cercano. Aunque no, a lo mejor no sea tan visible en muchos ámbitos en general. Pero bueno, con mi entorno cercano, bien. Genial. ¿Loga, Roberto, queréis comentar algo? Yo, por lo general, las experiencias positivas de cuando alguien no te rechaza y tal, especialmente está fuera del colectivo o nunca ha conocido el término asexual o nunca ha conocido a una persona asexual, lo llamo positivo, pero en realidad, por lo general, significa que la persona no entiende realmente lo que significa. Solo que, pues, respeta tu identidad y no quiere molestarte al respecto, ¿no? Entonces, pero bueno, yo he tenido también experiencias positivas, sobre todo en relaciones quizás más cercanas, en las que la gente, pues incluso aunque al principio no lo entendieran, conforme hemos ido hablando, han ido descubriendo un poco más, no solo lo que es la sexualidad, sino también se han abierto a nuevas perspectivas y nuevas posibilidades en cuanto a entablar relaciones con otras personas, personas salosexuales que quizás llevan toda su vida basando en sus relaciones en las que el sexo es una parte muy importante y que, pues bueno, pues que hay personas que consiguen cambiar este chip y ver pues que se puede, no sé, que no tiene que ser, no tiene que haber sexo para que una relación merezca la pena. Así que bueno, hay de todo. Pero por lo general yo creo que negativo, negativo no me he encontrado así de cerca. Sí, yo igual tampoco me ha pasado nada muy negativo, pero también es verdad que muchísimas veces hablaría y me callo por ese miedo, claro. Y hay que pensar que no es ningún privilegio que no te digan nada malo porque no saben. O sea, estás escondido y no te dicen nada, eso no es ningún lujo. Lo ideal sería que aquí todo el mundo lo pudiese contar y no pasase nada, lo más normal del mundo. Pero bueno, sí que a veces he tenido que recurrir a esto, pero cuando he podido salir no ha habido mucho problema. Yo creo que es un buen punto lo que estamos hablando de, a lo mejor diferenciar entre aceptación, ¿no? En plan de, vale, que sí, que eres asexual y ya. Y incluir a la gente, ¿no? Que hay una diferencia entre, bueno, te toleramos y te hacemos partícipe de la sociedad. Y yo, por ejemplo, aunque a nivel personal en general ha sido bastante positivo, afortunadamente, aunque pues ojalá no tuviésemos que estar valorando esto, ¿no? Y todas las personas, pues vamos a ver todas por tal y como no somos, pero, por ejemplo, a nivel de activismo, pues ha habido personas y momentos y colectivos o grupos con los que ha sido una experiencia muy positiva. Pero también ha habido momentos que no han sido tan positivos y la visibilidad yo creo que siempre es positiva porque nos da la oportunidad de ser nosotras mismas, pero también te expone, ¿no? Y genera resistencias, ¿no? En algunas personas. Y eso, claro, pues puede crear momentos que sean inseguros para las personas del espectro asexual. Sí, total. Bueno, también quería como, o sea, también hacer un poco una reflexión sobre que muchas veces también lo que estamos diciendo, nos dices que eres asexual y la gente en vez de preguntas, se quedan con su concepto de asexualidad, feliz en la cabeza, de ahí esta persona no tiene relaciones sexuales, punto. Y claro, como que por no ofender o lo que sea, no preguntan y al final se quedan con un concepto súper erróneo porque para nada una cosa tiene que ver con la otra y se quedan como tan panches, es un tema que no voy a salir nunca más a la luz y entonces tú ya tienes que ser feliz, aunque nadie te pregunte por tu vida, porque como ni te relacionas, o sea, vas a ser una persona que no va a tener pareja nunca porque no te relacionas porque eso es ser asexual y tampoco tiene relaciones sexuales porque eso es ser asexual y entonces no haces nada, tienes mucho tiempo libre y ya está. Y entonces se quedan con ese concepto de pues mira que bien. Y también como el daño que hace al colectivo que la gente ni siquiera pregunte por no ofender, se quedan con un concepto que no es real. Entonces es como, joder, pues si no pasa nada por preguntar cuando se hace con respeto y bien, ¿sabes? Y creo que también ahí es como, coño, ¿sabes? O sea, también desde la ignorancia considero que no se puede respetar desde la ignorancia, o sea que tiene que haber un poco una actitud activa por realmente romper las estructuras en las que nos hemos criado para que tengamos espacio, ¿no? Y también por otro lado también, un poco aludiendo a lo que decía, bueno, esto es en general, pero también a lo de Adela y eso, creo que hay una cosa muy distinta que es que la gente no se plantea que en sus círculos hay alguien asexual hasta que no llegas tú y dices que eres asexual, ¿no? Entonces yo a la gente que me rodea como que tengo la sensación de que dicen, vale, María es la persona asexual, pero un día conocen a 50 personas y no se plantean que alguna de ellas pueda serlo. O sea, como que no estás en el imaginario de la gente, ¿no? Es como, vale, todos sabemos cómo es un elefante, pero damos por hecho que en Madrid no hay, por esto es igual, ¿no? Es como, vale, sí, pues por ahí habrá, pero aquí no. Y creo que eso también hace mucho daño porque como que serán ciertas dinámicas muy a los sexistas que solamente paran cuando tú llegas y sales del armario. Y es como, joder, es que a lo mejor hay gente por ahí a la que estás haciendo daño y no estás suficientemente empoderada como para decirlo, ¿sabes? Entonces es bueno, es como ser racista todo el rato excepto cuando hay una persona racializada y ahí te callas. Como, no, pues eres una persona racista, lo siento, o sea, porque te callas cuando hay alguien racializada y no quieres decir que eres jefe, ¿eh? ¿No? Entonces, pues por hacer un poquito ahí el matín, que a lo mejor a la cara no nos dicen las cosas, pero luego se sabe que la historia se ve por ahí. Y en el activismo pues también pasa mucho, es la verdad. Porque cuando estás ahí es como, sí, sí, todo bien, pero a la hora de tener que hacer cambios, pues ya como que fastidia un poco más y no sucede. Pero bueno, pero sí que es verdad que me alegra también mucho, no sé, como que al fin y al cabo también la sensación general que se nos queda un poco es, hay gente que lo ha recibido y que está en proceso de, y que creo que sí que estamos en un punto donde se puede. Donde hay mucha gente con ganas de escuchar también y es genial. Bueno, yo siempre digo que el discurso ASEX no solamente va para nosotros, que va, va, o sea, hace la vida mucho más fácil a mucha gente y que solamente tenemos que estar abiertes a ello. Bueno, pues seguir avanzando un poquillo y tal, ¿qué creéis que deben ser como los siguientes objetivos del colectivo? ¿Qué necesidades creéis que tenemos como colectivo y hacia dónde creéis que debemos dirigir nuestro activismo? Y no sé, ¿cuáles son nuestras principales luchas también? Pues yo creo que hay por muchos, hay muchos frentes abiertos en este sentido, pero yo por ejemplo creo que lo más importante es formación a personas que trabajan con la psicología, sexólogos, psicólogos, porque claro, no es lo mismo tratar la sexualidad como una orientación que como una enfermedad, porque si la tratan como una enfermedad, puedes acabar generando muchos problemas psicológicos y pues eso es un problema. Y luego también, por ejemplo, pues a nivel social de reconocimiento que es una orientación, en la hora de las parejas, que no se tome el sexo como una necesidad, no, sino como una actividad más. Igual que te puedes ir de viaje a la montaña, puedes tener sexo, pero ninguna de las dos cosas son imprescindibles en nuestra vida. Gracias por ver el video.